Así son los primeros días, pero luego te das cuenta que la persona que amas no es lo que piensas. Entonces viene la desilusión, después viene la tristeza, después viene la rabia y después... Madre, madre, solo te voy a decir una cosa. ¿Qué cosa? Después de lo que ha pasado hoy, me he olvidado por completo la innombrable. Después de... ¿Después de lo que ha pasado hoy? ¿Qué ha pasado hoy? ¿Quieres que te dé detalles, madre? ¿Qué te pasa? No, 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 no quiero detalles, nada. No quiero detalles. No, no, no sé por qué estamos hablando de esto, madre. Yo no tengo por qué contarte lo que hago con Teresa y tú, por favor, nunca me vayas a contar lo que haces con Rodolfo. Ay, este... ¿Con Rodolfo? Sí, Rodolfo. ¿Qué Rodolfo? Uy, ay, ¿eh? Piso tocar el cielo. Es delicado, juguetón. Muy sutil al comienzo, pero cuando lo consume, la pasión... Tere, basta, por favor, basta. Ay, Charo. El Manu, el Manu es el hombre que yo estaba esperando. Tía, el Manolo, ¿y tú ya? Shh, chica. Secreto de chicas. No podemos estar contándolo por aquí, porque si no, en la casa cualquier troglodita piensa cualquier cosa fea de mí. Y no queremos eso. Porque yo simplemente entregué mi corazón al fuego de la pasión. ¡Parece, por favor! Ya. ¿Se van a enterar así? Aguas, aguas, aguas. ¿Por qué se callan? Secreto de mujeres. Ya puedes, tía. Yo también quiero saber. Ahora entiendo lo que es ser parte de una minoría. Rodolfo, mamá. El hombre del que estás enamorada, mi padre biológico. No lo conozco. ¿Estás molesta con él? Molesta no. Desilusionada, sí. Así que he decidido sacármelo de la cabeza, así como tú has hecho con innombrables. Por el amor de Dios, mamá. No puedes meterte con el primer tipo que pasa solo para olvidar a Rodolfo. ¿Por qué estás diciendo? Yo no tengo por qué buscar a otro hombre para olvidarme de este. No. Es una cuestión de voluntad. De decisión. Digo, fuera de mi mente, ¡pah! Se fue. ¿Visto? ¿Así de fácil? Sí, así de fácil. Sí. Yo no puedo estar pensando en un hombre que tiene otra mujer en la cabeza. La señora Francesca. ¿Y quién más? Sí, pero ella no va a aparecer más, mamá. ¡Ya apareció! Pero lo que importa ahora no es lo mío. Es tu felicidad. Me alegra mucho que hayas olvidado de esa mujer. ¿Y de qué manera? Un muchacho terrible, no me cuentes cosas. Un momento. ¿Qué cosa? ¿Acabas de decir que ya apareció? ¿La señora Francesca ya apareció? Sí. ¿Sí? Y se ve que en el brazo del doctor muerte. ¡No! ¡No! ¡Es un noticio! ¡Es un noticio! ¡No me puedo perder la primicia! Mi celular, mi celular. Lo dejé ahí, mamá. ¿Pero por qué? ¿Por qué desordenan mi cosa? Lo tenés que llevar puesto. Ah, acá está. Perdón. ¿Y es verdad eso que dicen de los narizones? Shirley. Solo puedo decirte que no me puedo quejar. Bueno, yo creo que ya escuché suficiente. Ay, Charu, ya no seas Wonder Party, chica. Estamos compartiendo secretos de mujeres entre nosotras. Bueno, ya para resumir. Al Manolo, lo dejé virolo. Eso es bueno, tía. Ahora lo vas a tener comiendo de tu mano. ¿Tú crees? A ver, Teresita. Si no te conociera como te conozco y por la forma como te estás expresando, me parece que estás tomando demasiado a la ligera esto. Que solamente quisiera pasar el rato con ese chico. No, no, no te equivocas. Lo de Manolo es en serio, Charu. Mi corazón me lo dice. Y mi corazón nunca se equivoca. Mi experiencia me dice que el corazón se equivoca más de lo que te imaginas, Teres. Mira, no quiero ser Water Party, pero ten cuidado. No dejes que tus sentimientos te traicionen o te dominen. Él parece ser un buen chico, pero... Él es diferente a todos los chicos que he conocido, Charu. Él nunca, nunca me engañaría. Ya, ya, sigo contando. Bueno, yo empecé a hacerle miau, miau, y él me decía, soy el ratón, y yo le decía, miau, miau, aquí está la gata. En el mercado hay una boutique que vende una super lencería. Ay, tía, yo también quiero. ¿Qué cosa? Digo, pero cuando tenga a mi esposo, llegamos a nuestras cositas. Ay, pero oye, cuéntame, ¿estás en algún lío amoroso? Bueno... Ay, chicarona. ¿Qué esita, Chile? Ay, suegro, ¿cómo está? ¿Suegro? Parece que las cosas con Manolo van muy bien. Aunque con Teresita nunca se sabe. Ella se ilusiona muy rápidamente. Mejor le pregunto a Manolo. ¿Manolo? Rodolfo. ¿Qué tal? Hace un lindo día, ¿no? Bueno, yo lo siento algo frío. Parece que va a salir el sol. Al contrario, lo veo nublado. Parece que va a llover. Sí, que llueva. Y así mojados. Bueno, yo vine por una pregunta, pero ya obtuve mi respuesta. Las cosas con Teresita van muy bien, ¿no? Rodolfo. Teresa. Teresa tiene fuego en la sangre. Es ardiente, Rodolfo. Sí, están, están, están muy bien. Están muy bien. O sea, que ya te quitaste de la cabeza la... Por completo. Por completo, sí. Ahora mi cabeza solo piensa en Teresa. En Teresa y punto. Teresa, sí. Claro. Y tu madre debe estar feliz. Pues no. ¿No? Rodolfo. ¿Hasta cuándo la vas a dejar de lado? ¿De verdad pensaste que la Marischenka te iba a dar bola? ¿A la franca, a la franca? Sí, compadre. Uno tiene derecho a ilusionarse también. Hermanito, hay que ser realistas. Tenemos que saber quién nos da bola y quién no. La Marischenka está buenota. ¿Qué pasa, hermanito? Escúchame. Un clavo, saca otro clavo. Llamamos a las enfermeritas. O a la chata brava. La chata brava. ¿Ah? Escoge. Está difícil, está difícil. Sí, sí, sí. ¿La ha visto en la chata con su nuevo estorio? Sí, sí, sí. Ah, sí, en eso, ¿ah? Grandazo. Uy, tremendo, ¿no? Échate, pero... Júgate, ¿qué? Imagina, hermano. Piensa, piensa. Hay que darle a la gracia. La Senge, tío. La Senge, tío. Cá televisión, la Senge, tío. Tío. Sí, tío. OK.